Prodir es una empresa de instalaciones e infraestructura, nos dedicamos fundamentalmente a cuatro grandes áreas. Nos dedicamos a la parte eléctrica, con proyectos de distribución y transporte eléctrico, a la parte de generación renovable, a un área de telecomunicaciones, aguas y gasos. Fue en ese año 2013 cuando decididamente apostamos por la entidad de nacionalización y ahora hemos conseguido que el 95% de nuestras cifras de negocio se genere fuera de nuestras fronteras. Nuestra cifra está en dos hermanas, en Sevilla, en el polígono de la isla y Prodir en la actualidad cuenta con sedes estables en Chile, Colombia, Perú, Marruecos, Brasil, México y Panamá. Bueno, la relación con Extenda es muy estrecha, muy amplia, nos han servido como una herramienta de penetración en diferentes mercados. Competitividad, competitividad y competitividad, equipo, equipo y equipo. No hay más cosas. Si tú tienes un buen equipo y tienes un buen producto o servicio, tu producto o servicio es fácilmente exportable. ¡Gracias!